¡Suscríbete al canal! En este caso Italia, en una fecha muy particular se da esta inauguración porque hoy se conmemora el Día de la República Italiana y tenemos aquí a dos integrantes de la colectividad, bueno, Carina Rojas que está en la parte de Cultura, ¿verdad?, de la Sociedad Italiana. Sí, la formamos parte de la Comisión Directiva y además del Grupo de Cultura. Muy bien, bueno, y María Laura de Francesco que es por supuesto parte de la colectividad del Grupo de Cultura y también Presidente de la Comisión de Colectividades, así que por todos los lugares formando parte de una inauguración muy linda, muy concurrida y con mucho aporte cultural. ¿Cómo están? Muy bien, buenas tardes. Hoy la verdad que, bueno, represento los dos lados. Estoy como Presidenta de la Comisión de Colectividades y como integrante de la colectividad italiana y de la Sociedad Italiana y del Grupo de Cultura y de la Comisión. No te perdés ninguno de los lugares, ninguno de los rincones. No sabemos cómo hace María Laura para estar en todos lados, pero está. Bueno, pero por supuesto... Carina también. Sí, sí, sí. Y a los hechos nos remitimos que son las dos que están siempre, además de que los otros son un poco tímidos, ¿no? Sí, nos hemos puesto un poco cara rota, me parece. Bueno, chicas, qué despliegue que han hecho, yo no sé quién quiere empezar por contarme un poquito de lo que han elegido, reuniendo aportes que han hecho, me imagino, diferentes integrantes muy valiosos. Aquí hay piezas históricas con muchísimo contenido cultural. Sí, muchísima gente ha aportado cosas que tenía guardadas, familiares, con mucho esmero. Se ha predispuesto para que esté todos estos días acá en el museo. Y sí, tenemos ropa antigua, libros culturales como para mostrar distintas facetas artísticas de Italia, cultura, pintura, arquitectura, música. Sí, de todo un poco. Después cosas antiguas relacionadas con la cocina, que han traído morteros, guitarra, molinillos de café, cereales, cosas, máscaras venecianas. Qué generosidad de cada uno de los que ha aportado esta muestra, ¿no? Porque hay que deshacerse de estas piezas que para algunos debe tener un valor sentimental, ¿no? Y traerlas aquí durante un mes para que, bueno, toda la comunidad las pueda disfrutar. Sí, es como querer compartirlas con otras, pero sí que las guardan cuidadosamente para que se hayan preservado algunas cosas durante muchísimos años. ¿Algo que vos hayas aportado particularmente? Sí, algunas pocas cosas, alguna corbata italiana, anteojos, como para mostrar un poco que Italia también es líder en lo que es la moda. Traje una partitura que quedó media partida, pero para también mostrar que Italia tuvo mucho que ver con el origen del tango y el lunfardo. Así que, bueno, ahí hay algo de Astor Piazzolla que también fue reconocido, muy reconocido en Italia toda su obra. Bueno, casi más que en Argentina. Como siempre, ¿no? Bueno, María Laura, contame un poquito cómo lo vivís vos desde lo que es también conectar con todo esto, ¿no? Al armar la muestra, cada una de las piezas los debe remontar a ustedes también un poquito a su propio origen. Y sí, la verdad que sí, porque yo soy italiana de parte de papá y de mamá. De pura cepa, se puede decir. De pura cepa soy. Así que yo también aporté algunas cosas que tenía, que han traído, por ejemplo, aquí ya los trajo mis abuelos, que yo no los conocí, pero bueno, sé que son de ellos porque los trajo mi papá. Después, este, algunos libros o algunas, este, algún otro elemento, algunas máscaras de Venecia. Cuando estuve hace mucho porque me quedé con la promesa de volver, pero no pude volver. Bueno, todavía estás a tiempo. Estoy a tiempo. Contame un poquito de esa experiencia, haber ido y haberte podido traer ese souvenir. Y la verdad que sí, que, o sea, yo tenía una idea de Venecia, mi mamá decía que cuando había ido no le gustaba. Y entonces cuando yo llevé, yo me asombré de todo. A mí me pareció algo realmente fantástico. No podía creer que ella tuviera... Pero bueno, la recorrimos, estuvimos en la Plaza San Marcos, recorrimos. Bueno, a mí me encantó. Yo la verdad que me traje... Es lo mismo la mirada turista tampoco, ¿no? Como el esto de por ahí ir en otro contexto histórico. Claro, capaz que fue eso, que yo tenía otro contexto, apreciaba otras cosas. Después estuvimos en Florencia, que en realidad Florencia es hermosa. Y a mí lo que me quedó de Florencia es ese Mercado de la Paja. Porque yo me traje una carterita del Mercado de la Paja. Una cosa fantástica. Ahora debe ser más grande todavía. Y Roma, bueno, ni te cuento, Roma también me gustó. Pero bueno, hay mucho. En Italia hay mucho para conocer, recorrer, ver. No, no, es muy lindo. Bueno, y hoy se conmemora el Día de la República Italiana. Leía un poquito ahí la reseña que habían hecho en las redes de colectividades. Y uno, aún siendo descendiente de italianos, muchas veces va aprendiendo con el tiempo. Y con la historia, y es algo para destacar, que es uno de los pocos países de Europa que no es monarquía. Que no tiene monarquía. O sea, ya hace 77 años que son república. ¿Por qué son república? Porque en 1946, después de la guerra, estaba devastada. Había que reconstruirla. Entonces se hizo un referéndum. Si querían seguir con la monarquía o querían una república modernizada. Bueno, salió la república y fue la primera vez que votaron las mujeres. ¡Wow! Así que... Un momento súper histórico. Súper histórico. Y a partir de ahí, bueno, los reyes de Saboya se tuvieron que exiliar. Y comenzaron con la constitución. Que la inauguraron, la inauguraron, la pusieron en práctica a partir de 1948. El primero de enero. O sea, que ya desde ahí es república Italia. Y bueno, y es una potencia. Y la fecha del 2 de junio es la fecha más importante cívica que ellos tienen. Le dan mucho sentido y no es para menos. Sí, sí, sí. Porque ellos, si vos ves, hacen muchos festejos ese día. Y mañana el día del inmigrante italiano. Que también es significativo para nosotros de este lado del charco. Y sí, eso del inmigrante, bueno, nació en Argentina en reconocimiento en 1995. ¿Por qué? Porque había muchos inmigrantes italianos, muchos descendientes que ayudaron a construir la Argentina. Entonces, bueno, presentaron un proyecto y se instituyó este día en homenaje a Manuel Belgrano, que había nacido en Buenos Aires, pero su papá era italiano y su mamá era criolla. Entonces, en homenaje al nacimiento de Manuel Belgrano, instituyeron este día. Muy bien. Bueno, y va a ser un mes con muchísimas actividades. Porque hoy queda inaugurada la muestra, pero se van a estar dando una serie de propuestas para que se puedan acercar a disfrutar. Quienes tenemos un poquito de sangre italiana, pero quienes también tengan ganas de adentrarse. Hay que decir que es una de las razas que ha copado también el país, ¿no? Que hay italianos a lo largo y a lo ancho de todo el país y que todos nos sentimos identificados con alguna pata de la cultura italiana, ¿no? O sea, la música, la gastronomía, bueno, cada cual llega por su parte. Así que, ¿quieren contarnos un poquito las propuestas que va a haber? Sí, la muestra va a estar habilitada hasta el 24 de junio, pero tenemos, además de hoy, el conversatorio con inmigrantes, tenemos tres actividades más. El miércoles 7, un encuentro con los descendientes de las familias pioneras de la siembra de trigo. Después tenemos el día, el viernes 16, una charla de Omar Alonso sobre la radio y la colectividad italiana. Porque muchos años, desde antiguamente, había un programa de radio sobre la colectividad. Así que él tiene mucha información. Y después, ese mismo día, el viernes 16, va a haber una clase abierta de idioma italiano. Me gusta y me interesa mucho esa propuesta. Puede venir cualquiera, aunque no tenga ninguna base. Ninguna base, no. La profesora Claudia Bertullo lo va a hacer accesible para todos. Es una muestra gratis de lo que pueden hacer después en la sede, ¿verdad? Claro, sí, sí. Hay un numeroso grupo de alumnos. Muy bien. Muy bien. Y después, sí, el jueves 22, una clase abierta de danzas típicas. Que ahí también, sí, porque el grupo que hay lleva poco tiempo practicando. Así que, en vez de hacer una presentación más formal, va a ser algo. Una muestra, sí. Una muestra, sí, de clase. Y para el que se quiera incorporar, aprobar unos pasos también. Está abierta. Chicas, entre todo lo que fui recorriendo, que la verdad está hermosa y muy completa la muestra, me emocionó mucho la foto aquella de la inauguración de la sede, ¿no? Que pienso en lo que debe haber sido ese momento que ahí se ve muy chiquitito, con tanta gente afuera, pero qué emotivo. Y sí, la verdad que sí, que debe haber sido muy emotivo para ellos. O sea, porque ellos acá se encontraban en un lugar fuera de su tierra y tenían que unirse. Y al haber construido ese edificio de dos pisos, que fue el primero que hubo en Tres Arroyos, la verdad que debe haber sido muy emocionante y muy importante. Y después hicieron una gran fiesta, todo. O sea, que fue muy, debe haber sido muy lindo. Nosotros no lo vivimos, pero... No lo vivimos, ¿eh? No es necesario aclararlo, pero sí tienen el honor de ser quienes llevan adelante esa sede, ¿no? Continuar, por lo menos, los objetivos que se plantearon ellos. Sí. Bueno, y fueron varias las instituciones que pudieron crear la ciudad para así, de alguna manera, ir sosteniéndose entre ellos, pero a la vez generando un servicio para la comunidad. Pienso en la, también, Sociedad de Socorros Mutuos, bueno, y así. Y sí, todas las sociedades que se crearon en Tres Arroyos tuvieron los mismos fines, agruparse para poder sobrevivir, no extrañar tanto, creo yo, su patria. O sea, su pertenencia. Claro, por eso, sí, sí. Bueno, chicas, los socorros mutuos es porque en esa época no tenían otro tipo, no había cobertura médica de los trabajos ni nada, entonces se hacían asistencia mutua con la cuota social, cubrían los gastos de enfermedad de cualquiera de los socios. Entonces, después, al cambiar las leyes laborales a mitad del siglo XX, ya esa tarea ya no se hizo más. Bueno, chicas, me hacen señas por detrás, pero muchísimas gracias, han sido muy amables y quedan todos invitados, entonces, a disfrutar de la muestra hasta el 24 de junio. Hasta el 24 de junio. Y yo voy a tomar el atrevimiento como presidenta de Comisión de Colectividades, que se acuerden que después están, en julio también está ahí otra muestra, que es de Francia y Líbano, y en agosto está Dinamarca y los países vascos, y en septiembre está España y México. Y vamos a cerrar este ciclo con el coro, un encuentro de coros, como venimos haciendo, que lo vamos a hacer en el Mulasi. Y, por favor, recuerden que el 2 y el 3 de septiembre es la feria de colectividades. Muy bien. Igual, de acá al 3 de septiembre, te prometo, nos vamos a ver un montón de veces. Gracias, Jari, también. Perfecto. Ahí, igual, por supuesto, adelanto en charlas de café, se van agendando todas estas fechas que les iremos recordando en nuestro programa. Ahora sí, vamos a unos pequeños consejos comerciales y continuamos con más charlas de café.